Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Saludos. Saludos a todos los seguidores de Cuenca Miami. Estamos ahora transmitiendo desde el downtown de Miami, bueno, desde la parte de afuera del Bayside. Aquí pueden ver la estrella, la gran estrella aquí de Bayside. Ya lleva casi un año la estrella acá. Y estamos contemplando, obviamente, la belleza de Miami. Aquí están los tiki bars, los famosos tiki bars que circulan por el río. Ahí está, esos tiki bars se rentan con los tragos, música. Son un espectáculo. Aquí están los yates, los mega yates que dan a veces recorridos por la bahía, la bahía de Biscayne. Hola, dulce. Saludos. Miren esos atardeceres. Hola, Oscar. Saludos. Melissa, saludos. La ciudad de Miami se ha convertido en una... en la envidia del norte de los Estados Unidos. Mucha gente mudándose. Si ustedes manejan ahora por las calles de Miami y se fijan en las placas de los autos, verán que hay un montón de gente del norte. Muchos estableciéndose aquí en la ciudad de Miami. Sobre todo si manejas por el centro. Hola, Daniel. La temperatura ahora, te digo ahora, pero creo que son 77 grados, más o menos. Fahrenheit. Miren este atardecer, la caída de la noche. Hola, Antonio. Saludos. Hola, Raúl. Saludos. Mira, por allá viene un Tiki Bar de los que les decía. Ahí va uno de los Tiki Bar. Hola, Jacqueline. Saludos. Mucha gente mudándose a Miami. Mucha gente ha comenzado a ver en Miami lo que muchos decían desde hace tiempo. Que Miami se iba a convertir en un centro... Más allá de ser un centro de Latinoamérica, ahora es un centro nacional. Mucha gente está mudándose a la ciudad de Miami, de Nueva York, de California. Más allá de la ciudad de Miami. Eso, claro, ha traído sus consecuencias negativas. Por ejemplo, el precio de la renta. Que ha subido muchísimo. Miren la estrella de Bayside. Espectacular. Hola, Ángel. Bueno, el precio es alto lo tienen muchas ciudades. Imagínense a alguien que vive en Nueva York si le vas a hablar de precios altos. Hay tráfico, pero también en las grandes ciudades del norte hay mucho tráfico. Y aquí hay un buen clima que en las grandes ciudades del norte no hay buen clima. A eso sin contarle que la Florida, el estado de la Florida y la ciudad de Miami están entre las ciudades con menos restricciones. Creo que la Florida en el índice de libertad en Estados Unidos creo que salió una de las mejores. Así que ahí tienes... Por alguna razón mucha gente se está mudando a la ciudad de Miami. No es por gusto. No solo a la ciudad de Miami, también a todo el sur de la Florida. Fort Lord está recibiendo mucha gente. de West Palm Beach. Ya, pero toda la gente con mucho más dinero también. Vamos a caminar un poco por el downtown de Miami. Hola. Esa es la estrella que está en Bayside. Ahí tienen. Ahí la pueden ver. Hola Raquel. Bueno, aquí hay 77 grados ahora. Hola Omar. Saludos a la gente de Las Vegas. Ahí está la bella bandera de la ciudad de Miami y la de la Florida junto a la de Estados Unidos. Este es en el downtown de Miami. Pueden ver los rascacielos aquí de frente. Muchos vienen huyendo del frío, muchos están estableciendo porque muchas compañías, sobre todo de tecnología y de finanzas, están mudando sus operaciones aquí a Miami. También hay mucha gente que puede trabajar desde casa, entonces prefieren estar en Miami con buen tiempo, sin restricciones, pudiendo ir a cualquier lugar que quedarse, por ejemplo, en ciudades como Nueva York. Hola Eduardo, Miami es una ciudad espectacular, sí, así es. Hola Ismael, creo que está alrededor de los 20 dólares, tal vez un poquito más, un poquito menos. Ahí tienen los precios, pero está por ahí, por los 20 dólares más o menos. Hola Ismael, saludos, saludos a la gente de Jaya Lía. Esto es la parte de atrás del Bayfront Park. Hola Ismael, Miami es una ciudad espectacular, sin duda. Hola, Jacqueline, saludos. Sí, los rascacielos de Miami son muy lindos. Hola Estrella, saludos. Hola Antonio, bueno, pues cuando vuelvas la vas a encontrar muy cambiada porque cambia y crece por semanas. En una semana entras y ves muchas cosas nuevas. Hola amigas, saludos. Hola Deli, sí, es muy linda, esta zona es muy linda. Sí, sí, sin duda es una de las más lindas aquí en el downtown de Miami. Miren los aviones que cerca pasan. Sí, me hizo un avión de Lufthansa que está pasando. Hola Diana, saludos. Sí, la ciudad está muy linda y muy limpia. Sí, siempre es muy limpia. Eso sí, incluso las zonas que no son tan lindas, que son menos atractivas de la ciudad, si pasas la limpieza es impresionante. Hola Dania, saludos a ti, gracias por conectarte. Muchas gracias a todos los que se conectan, muchas gracias a los que van conectados con nosotros. Vamos a seguir recorriendo el downtown de Miami. No se vayan, quédense con nosotros conectados. Esto aquí tiene un poco de arena, una especie de semejando a una mini playa aquí en el downtown de Miami. Hola Diana, eso es verdad. Hola Delis, yo creo que sí. Yo creo que mucha gente se ha tenido que ir de Miami buscando mejores oportunidades de trabajo, mejor calidad de vida tal vez, etc. Pero en el fondo de su corazón extraña mucho Miami, entonces cuando uno toma la decisión de irse de un lugar, después les cuesta más decir que Miami es muy lindo y lo extraño. Hola Diana, gracias, gracias por ver. Miren esto que han colocado aquí ahora en el Bayfront Park. Ahí tenemos un video que vamos a publicar después con la explicación. Pero básicamente han colocado 3.000 vasos con flores. Ahí pueden ver la extensión de los vasos. Ahí hay 3.000 vasos con flores en honor a las víctimas de la violencia con armas que han muerto en la Florida por violencia con armas de fuego. Es parte de una campaña de un grupo que está pidiendo que pongan regulaciones sobre las armas. Eso lo han instalado aquí ahora en el downtown de Miami. Más o menos esa es la idea. Es semejar un cementerio. Es para llamar la atención sobre la violencia de armas. Hay 3.000 vasos con flores. Representan a fallecidos. Por eso la intención es que eso, que parezca como un cementerio. Está justo aquí en el Bayfront Park, en el downtown de Miami. Y este es el árbol de navidad del Bayfront Park. Ya pusimos un video aquí los otros días. Hicimos una transmisión en vivo desde el árbol de navidad. Vamos a salir hacia Bayside. Ahí pueden ver. Ahí después hay un montón de carteles explicando por qué tienen puestas las flores. Y obviamente reclaman a los políticos que tomen acción. Hola Raquel. Miami, aunque muchos se empeñan en separarlo de Estados Unidos, es parte de Estados Unidos. Hay una parte importante. Muchos de sus puntos estratégicos, tipo el puerto, el aeropuerto, son de los más grandes de Estados Unidos. No son los más grandes. Pero recuerden que la ciudad de Miami es una ciudad relativamente joven. Hola Francisco, gracias. Gracias por conectarte. Gracias a toda la gente de Miami que se conecta. La ciudad de Miami, como les decía, es una ciudad relativamente joven. Tiene ciento veintitantos años. Eso es, si lo pones en contexto contra las otras ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Chicago... Es joven la ciudad de Miami. Y el crecimiento que ha tenido en esos años es espectacular. Sobre todo en la última década. Vamos a salir a la avenida de Biscayne. Ahí pueden ver los rascacielos ya iluminados. Ya comienzan a iluminarse con la caída de la noche. La gente viene a tirarse fotos siempre aquí, a esta zona del Balpán. Andrés, yo llevo catorce años en la ciudad de Miami. Ana, aquí son las cinco y cuarenta y uno de la tarde. Aquí los vasos con flores se extienden casi hasta la avenida de Biscayne, ¿no? Hasta el principio del parque, del Bayfront Park. Esta es la entrada principal, ahí pueden ver. Hola Rob, están en el Bayfront Park, en el downtown de Miami. Aquí esta es la avenida principal, la avenida Biscayne, la US 1. Pueden ver los rascacielos. Hola Roberto, gracias, saludos, saludos. Gracias por conectarte. Ahí va el Metro Mover, que en mi opinión es una de las mejores cosas que han hecho en la ciudad de Miami, en cuanto a inversiones de la ciudad a donde se refieren. Es un sistema de transporte, los que son de Miami lo deben conocer, pero bueno, un sistema de transporte que no es manejado, que es manejado desde un centro de operaciones, no lleva conductor. Es totalmente, la palabra gratuito no es la palabra correcta, porque sí tiene un costo, pero los pasajeros no pagan nada al montarse, ¿no? Tú entras y te montas, y eso es algo que se paga con los impuestos de la ciudad. Va en el presupuesto de la ciudad a la operación del Metro Mover. Hola Anisio, saludos. Vamos a caminar un poco ahora por el downtown, rumbo al área de Brickell. Aquí está el City, después al lado del Intercontinental, el famoso, ese sí lleva muchos años ya en el downtown de Miami. Ahí va de nuevo el Metro Mover. Uff, Raquel, ¿dónde? En el downtown de Miami, por dos habitaciones. Ahora, a fecha de hoy, está extremadamente complicado. Fácil, unos 4.000 dólares. Fácil. Puede ser más. Por ahí, con suerte, te puedes encontrar alguno en 3.400, 3.600, más o menos. Pero es que los precios, como les decía, al Miami convertirse en un lugar atractivo para las, no solo para la gente de América Latina, que ya lo era antes, pero ahora se ha convertido en un lugar atractivo para la gente del norte de Estados Unidos. Muchos vienen de ciudades como Nueva York, donde la gente gana mucho dinero y tiene mucho dinero. Y entonces, ha bajado la disponibilidad de apartamentos y la gente que está viniendo está dispuesta a pagar mucho por esos apartamentos. Entonces, ha subido el precio. Los apartamentos de un cuarto están ahora en 2.700, 2.500. Hola, Raquel. Sí, ha subido mucho. Ha subido mucha gente. Mucha gente que ya vivía en el downtown o en el área de Brickell ha tenido que irse ahora. Ha tenido que buscar renta o alquilar en otro lado. Si estás alquilado, ¿no? Si ya compraste, si eres propietario, bueno, es otra historia. Hola, George. Muy linda. Es una belleza, de verdad. Hola, Isabel. Sí, muy caro. Muy caro, muy caro. Rentar un apartamento ahora en Miami se ha vuelto una cosa contada. Porque no es solo lo caro que está. Hola, Miami. Saludos. No solo es lo caro que está, sino la poca disponibilidad que hay. Entonces, cuando encuentres un apartamento que te gusta, por ejemplo, incluso aunque estés dispuesto a pagarlo, hay 20 ofertas por ese apartamento. Entonces, es probable que no lo puedas conseguir. O sea, no es solo lo caro, sino lo difícil de conseguirlo, incluso teniendo el dinero. Hola, Ana. Saludos. Sí, lo que pasa es que no se le puede cobrar la renta alta a unos y no a otros, ¿no? La renta es una y ya. Eso en las leyes de Estados Unidos, afortunadamente, las leyes de Estados Unidos prohíben eso, ¿no? Que tú puedas ponerle un precio a alguien y un precio a otro. Hola, Miami. Sí. Sí. Es verdad que la zona influye, pero la zona siempre ha influido, ¿no? Siempre ha sido más caro rentar en el downtown o en Briegel que rentar en Hialeah, por ejemplo. Pero es que el problema es que Hialeah también ha subido mucho. Si buscas alquiler ahora en Hialeah, está fácil 300, 400 dólares más alto que la media. Hola, Isabel. Sí. No solo en Fort Pierce, en Jacksonville, por ejemplo, también subió muchísimo al alquiler. Hola, Jorge. Exactamente. Exactamente. Miren ahí el metro mover cómo va pasando. Por ejemplo, los efficiency, ¿no? Que es un claro ejemplo de lo difícil que está la situación. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, pues hace ya 14 años, como casi todos viví un efficiency un tiempo, y el efficiency me costaba 700 dólares, pero era un efficiency ya, era caro, porque era grande, parecía un apartamento separado completamente de la casa, con aire acondicionado central, dividido en habitación, cocina y sala. Y eran solo 700 dólares. Ese efficiency ahora puede ser que esté en 1500, más o menos. Además que están pidiendo también muchísimos requisitos para entrar incluso en los efficiency. Ya no solo en los apartamentos, de aquí, de cualquier lugar que le piden siempre nómina, cartas de recomendación, etc. Varios depósitos. Pues ahora también los efficiency están teniendo ese problema, ¿no? La gente que tiene que buscar ahí. Hola Olivia, saludos. Gracias, gracias a ti por conectar. Esto aquí está en construcción. Esto es un edificio de oficinas, que lo vimos ahora de frente y estaba empatado, ¿no? Aquí. Y aquí tenía como una especie de plaza donde había muchos restaurantes. Ahora está en construcción. Reparaciones. Era relativamente nuevo, pero parece que hubo algún problema. Y está en reparación, pero era muy bonito. Tenía muchos restaurantes ahí en medio de la plaza. Y aquí está en construcción. Aquí están los espacios de parqueo. Miren los precios del parqueo como están aquí en el área del downtown de Miami. Vamos a acercar para que puedan ver. Miren los precios. Están un poco caros. Hola, Jorge. Claro, por ejemplo, esa zona, el límite entre el downtown y el overtown, que era considerada una zona en crecimiento, pero todavía no muy buena. Ahora cuesta un montón de dinero esa zona. Hola, Yalmi. Exactamente. Los efficiency son el claro ejemplo de lo difícil que está la situación del alquiler en la ciudad de Miami. Yalmi. Vamos ahora camino al puente de Brickell. Exacto. Y ahora ese precio es considerado barato. Al que tú le pidas en esa zona ahora 1.200, te ves a los pies. Pero bueno, ese es uno de los efectos, como les estaba diciendo, de convertirnos en la envidia al norte, porque estamos cogiendo ahora la parte mala. La parte de que viene mucha gente, no hay disponibilidad, los precios suben y todavía los trabajos no están pagando tanto. Como es la intención, ¿no? La intención es que venga mucha gente, se creen empleos, gente venga y pongan inversiones y entonces mejore también la calidad de vida de los residentes de Miami. Pero bueno, eso todavía no está pasando. De hecho, ha empeorado un poquito por los precios. No está bien, no está bien, que no está pasando como es. Este edificio de National Bank para mí es uno de los más lindos de Miami, en cuanto a iluminación se refiere. Es un espectáculo en luces. Si hoy tiene un azul pero a veces le ponen varios colores, es muy lindo. ¡Holy Almis! Yo creo que también. Miami es Miami. Hay que sacarme a empujones. Miren esto, miren ese avión como va pasando ahí. Pegaos los dos. Miren. 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 Hola Sandra, Miami es una ciudad muy linda así. Hola Vivian, tenemos que ir. Tenemos pendientes varios videos en Bad Harbour es uno de ellos. Y también en Sony AES tenemos pendiente uno. Miren. Hay que ir. Aquí hay una ciudad muy buena. Te voy. Ya está. Goto. Tien. Quiero. Quiero, tti. Tien. 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 Quiero. 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 Hola Frank, bueno Miami es la tercera ciudad con más rascacielos y la tercera ciudad con los rascacielos más altos de Estados Unidos superada nada más que por Nueva York y Chicago y cada vez se afianza más en ese título porque siguen construyendo a diferencia de Nueva York y de Chicago en Miami hay mucho espacio para construir todavía incluso en el downtown y aquí en Brickell y están en ello, están construyendo así que no sé si va a sobrepasar a esas dos ciudades porque son ciudades muy grandes y llevan mucho tiempo además construir esos rascacielos lleva tiempo, permisos, etcétera y dinero también porque tienen que alguien tiene que venir a vivir en ellos pero no es peligroso para nada no es peligroso para nada no es peligroso para nada donde usted ha visto algún peligro hay algunos barrios como en muchas ciudades, no voy a generalizar en todas pero creo que en casi todas donde yo no caminaría pero bueno eso me pasa a mí en todas las ciudades, no solo en... al menos en todas las ciudades grandes yo creo que no se salva ninguna, en ciudades grandes, no digo un pueblo pequeño ¿sabes? hay ahí hola ahí, puede ser, puede ser claro porque aquí estamos hablando solo de Miami bueno ahora van a subir el puente, nos salvamos porque si no nos hubiera agarrado el puente de... el puente de Brickell que lo van a subir ahora miren esas luces, qué espectáculo es en el edificio de Bancos América hola Viviana, ¿dónde vives ahora? si, si te agarra el puente, en el momento por lo menos que te agarra, tiendes a odiarlo un poco puede pasar, a mí se me pasa después que baja el puente porque son bonitos, no dejan de ser bonitos los puentes bueno yo creo que ahora con esta imagen sigan con nosotros unos minutos más que voy a enseñarles algo precioso ya creo que publicamos un vídeo de esto y con esto terminamos ya el vídeo hola Frank, es una de las mejores, si no la mejor creo que es la mejor según algunos estudios, ¿no? cada cual tiene sus estudios, pero según algunos, miren esto qué belleza este es el el World Brickell Plaza hola Bárbara, gracias, saludos, gracias por conectarte estas iluminaciones navideñas son un espectáculo bueno, ahora sí vamos a desconectar ya la transmisión muchas gracias a todos los que se han conectado saludos a todos gracias por estar conectados con nosotros muchas gracias a los que comentan a los que comparten gracias a todos y nos estamos conectando mañana seguramente a menos que pase algo y nos conectamos hoy más tarde saludos, gracias a todos los que se han conectado disfruten de la noche del martes o no, la noche del miércoles hoy es miércoles gracias a todos